Buenas tardes, turno de la rueda de prensa de entrenador y visitante Pacheta, a la derecha tenéis a Andrés Chávez, que es el prensa de Elche, por favor, primero a los compañeros de Elche, os identificáis con nombre y medio de comunicación cuando caáis. Gracias. Hola, míster Pacheta Gómez de Radiomarca. Partió trepidante en una segunda parte, me diría que espectacular, que habéis estado cerca de ganar, pero también con el riesgo de perder. Estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque en la segunda parte nos han metido dos goles, yo he tenido la sensación de que si en algún sitio o en algún momento nos han sometido, ha sido en la primera. En la segunda creo que hemos hecho una segunda parte fantástica, y al final en el cómputo global pierdes 2-1 en la segunda parte. Creo que ha sido un partido de segunda división muy, muy, muy bueno, incluido para el espectador, incluido para nosotros. A mí no me gusta que haya tanto ida y vuelta como en el primer tiempo, en el segundo lo hemos ajustado un poco más, aunque ha tenido un par de contras importantes, pero yo hoy estoy muy orgulloso del trabajo, estoy muy orgulloso de los chicos como han ajustado, como han querido ganar el partido. Y enfrente teníamos un equipo que se está jugando todo y que tiene seis futbolistas arriba, que son muy buenos, de un nivel muy alto y te buscan problemas, claro que sí. En el primer gol de ellos, de lazo, quizás haya habido demasiada permisibilidad. Tenemos que ser más contundentes, sí. En el inicio de la jugada, mucho más duros, más contundentes. Pero estábamos, yo creo que estábamos en un momento en el que nos estábamos sintiendo cómodos y en esa sensación quizás no hemos sido todo lo contundentes, pero luego hay que darle también el mérito al que pega, que la pega con el alma al lado del palo. Hay que darle el mérito también a él. Le hemos aguantado, le hemos salido y la pone allí. Y en el segundo gol igual la pega y la pega muy bien. Pues le damos la mano. Porque tampoco ha sido un error de marca, de ajustar. Estamos delante de él y la pone allí. Pues le felicitamos a lazo. Hola, míster. Buenas tardes. Cris Denegea, de Ondel Citana, El Che Radio. Quería preguntarte cómo están los futbolistas. Hemos visto a muchos desgastados que evidentemente el esfuerzo lo han acusado. Pero también hay una nota positiva en el partido y es que el El Che consigue el colaboraje contra un rival directo en la lucha por la salvación. Es otro detalle más, pero yo lo que va a ver es el punto, de verdad. El haber venido aquí. Yo creo que hace cinco meses este partido lo habíamos palmado. Ahora no. Ahora no. Estamos mejor. El equipo empieza a dominar más otros tiempos, aunque hemos concedido una falta en el 94 otra vez. Pero el equipo está… Os vuelvo a repetir que yo le veo que está creciendo. En estos momentos tenemos 32 puntitos. El equipo va creciendo y vamos haciendo muchas cosas más. Tenemos muchas alternativas en todas las posiciones. Y ahora vamos a tener muchos problemas para hacer la lista, la citación. Tenemos lío. Tenemos buenos futbolistas, sí. Y el esfuerzo de hoy es tremendo. Porque este campo tiene 105 por 70 o 71 de ancho. Esto es muy grande. La gente se cree que no. Este terreno de juego es enorme. Más grande que el año pasado el Martínez Valero. Este es más grande todavía, el terreno de juego. No sé, 70 o 71. Me puedo equivocar un poco en algún paso. Mister, ¿cómo valoras la actuación de Kasmi? Ha marcado un auténtico golazo y el derroche físico también sumándose en defensa ha sido importante. Si te digo qué es lo que tiene que hacer, parece que es… ¿verdad? Pero así tiene que andar. Sabíamos que Yasin tiene gol y ha venido con hambre. Ha venido con ganas de querer aportar. Ha venido con ganas de ser profesional, de verdad. Y lo está… Digo que lo está demostrando no solo en los partidos que ha jugado, sino en los entrenamientos, en su vida personal, en todo. Entonces, estamos muy contentos con él. Estamos contentos. Y si encima mete golitos ya, pues nos viene bien, porque además nos da mucha vida, porque pelea, porque gana el juego aéreo, porque es valiente, porque el compañero empieza a creer en él. Empiezan a creer en él y eso para el jugador es fantástico, ¿no? Y para el grupo, claro. Mister, ¿te marchas con la sensación de que el Elche ha estado más cerca quizás de ganar en los últimos minutos? Porque ha habido ahí varias opciones de Alexander, del propio Kasmi. Es verdad que hemos tenido alguna opción ahí, al final, pero yo creo que en el computo global del partido, yo creo que hemos estado muy bien en el partido. Creo que la victoria nuestra no sé si hubiera sido del todo justa y no creo que la de ellos hubiera sido del todo justo. Creo que ha sido un partido, hostia, de segunda división bueno. Este es un partido bueno, muy bueno. Hoy también representación de aficionados del Elche. Darles una mención teniendo en cuenta que son diez horas de viaje. Son mil kilómetros, ¿eh? Ya les tocó a Lugo en la primera vuelta, ¿verdad? Y ahora nosotros para allá. Bueno, creo que se irán orgullosos del equipo y que tengan buen viaje, que lleguen bien a casa. Si están toda la noche conduciendo, que lleguen bien a casa, que tengan un viaje estupendo y nada más. Felicitar a Lugo por todo el trato dispensado. Pues si no hay más preguntas, un viaje de vuelta a la leche y muchas gracias. Gracias a vosotros.